La primera vez que fumé porro tenía 15 años y estaba... Bueno, yo jugaba yugio competitivo, aunque les cause gracia. Era competitivo, era bueno. Y jugaba yugio con amigos que eran más grandes, viste. Y siempre que nos juntábamos fumaban, pero... Me decían, ¿che querés probar? No, listo, y ahí quedaba. Y un día en una junta éramos un montón, hicimos un asado, qué sé yo qué sé cuánto, nos pusimos a jugar yugio, era ya re tarde, las 3 de la mañana. Y agarra un amigo, se llamaba Juan, y dice, ¿le dame un porro, Fran? Y dijeron, no, con lo hincha pelota que es, ¿te imaginás? ¿Drogado? No, ni en pedo. Y dije, yo, fue, voy a probar, ¿qué me puedo hacer? ¿Para qué, amigo? ¿Para qué? Me dieron, le di tres secas, era re guachín, me re pegó, estaba re loco. Y estaba ya saltando por toda la casa, toqueteando cosas, rompiendo cosas, molestando, tipo, re g de mal. Había uno cuando llegué, tiene una carta trampa, iba y se la daba vuelta en frente del otro. Tipo, rompía la pija mal, ya era insoportable, me mandaban a dormir de lo molesto que estaba. Y agarro y le digo, amigo, tengo hambre, necesito comer algo, por favor. Bueno, andá a la cocina y agarrá algo. No te zarpés, me dijo, era la casa de la madre, ¿viste? La familia durmiendo, nosotó en el quincho, me cruzo todo el patio, me cago de frío. ¿Viste que cuando estabas de ahogado, el frío te pega mal? Y estás como, uy, qué frío, y vas así temblando. Entro así a la casa, prendo la luz de la cocina, cierro la puerta que he dado para el libro y para no hacer ruido. ¿Para qué? Empezar a revisar el baño. Ah, pero ahí, ¿quiero algo salado o quiero algo dulce? No sé, a ver, un pan. La casa de Juan re cheta, la heladera hasta la bola. Yo en esa época era re pobre. Tipo, para mí ver heladeras con Coca-Cola era algo nazi, amigo. En mi casa no me daban Coca-Cola de chico. Los sábados había Coca. Los sábados, los domingos, me vinieron a los Fórmula 1. Si no, tomábamos agua en casa. No había plata para la Coca. Y la casa de él tenía la heladera llena de gaseosas distintas, qué sé yo. ¿Para qué? Abrió alacena. Me trepo un banquito, abrió alacena, pim, pum, pam. Amigo, una alacena entera llena de chocolate. Entera de chocolate. Y hay una caja de... Una caja de las cajas que traen muchos Kinders, ¿entendés? La caja que tiene muchas cajas con barra de Kinder. ¿Para qué, amigo? Amigo, agarré, llamó a un amigo que se llamaba Viacu, que estábamos los dos retrogados. Primera vez que fumaba, me pegó fuerte. Agarro así, amigo, vení por fuera de la cocina conmigo. Cruzó así, cada dos frío. Volvemos los dos así, cada dos frío. Entramos a la cocina. ¿Para qué, amigo? Empezamos a abrir todas las cajas de barras Kinder, amigo. Y te juro, era una... Y iba yo, me llené los dos bolsillos de barras Kinder. Así estaban los bolsillos, amigo. Así, de la cantidad de barritas Kinder que me robé. Y estaba re loco. Y me encerré en el baño a comer barritas Kinder, amigo. Y estaba, bla, bla, bla. Habré comido 20 barritas Kinder. Pero 20 de ruta. Y voy así. Y me dice, Juan, ¿qué hiciste? ¿Por qué? No, porque lo agarré a Viacu con barritas Kinder, me dice. Ah, sí, nos robamos chocolates. No, amigo. Volvieron de viaje mis papás y eran para mi familia. ¿Qué te robaste? No sé qué. Y me agarra. Me mirá los bolsillos. Y algo así. Tenía 40 barras. ¡Damelas! ¡Damelas! Me dice. No, por favor, dejame dos para más tarde. Por favor. Como si la barra de chocolate fuera merca, boludo, desesperado. Por favor, déjame da. No, me la saqué. No, me la saqué. Le decía. ¡Damelas, damela, damela! Me sacó, me dejó un par de barras. Y cuando fue a la cocina y vio que nos robamos todos los chocolates. Ah, amigo. Se calentó. Nos quería echar todo. Qué buena experiencia, boludo. Y después de comer tanto chocolate, los días me dolió la panza. Y me costó despertarme, amigo. Porque primera experiencia probando algo y eran altaflores. Me repegaban. Buena experiencia. Y después de eso no fuimos nunca más. Quería probar nada más. Quería ver qué era. No me llamó la atención. Y hasta los 19, mirá, hasta los 19 años no fuimos de vuelta. Estuve un bariloche, todo mi compañero fue un motor. Yo no... No me llamó la atención. 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 Gracias por ver el video.